Estoy emocionadísimo de estar aquí. Mirad, esto es el castillo de los Esforza en Milán. Esforza, ese nombre, o sea, ya os tiene que apetecer venir aquí a verlo, ¿no? ¡Esforza! Bueno, fijaros, lo más interesante no solo es la construcción fortificada que tiene este palacio y castillo, ¿no? Sino es la colección de arte que tiene. Tiene, bueno, tiene pintura italiana fabulosa, pero bonita, ¿eh? Aunque no le guste el arte, tiene una colección preciosa, tiene sarcófagos egipcios. Es genial. Una cosa que me ha gustado muchísimo son los techos, todos pintados al fresco, con todo, con el escudo de los Esforza repetido, pero incluso encontramos el escudo de España, con Castilla, León, con Granada, con las barras de Aragón, bueno, es genial. Pero os voy a decir por lo que verdaderamente estoy emocionado de estar aquí. Aquí, sí, aquí, hace más de 500 años estuvo alojado Leonardo da Vinci, pero no alojado un día, sino que estaba aquí como empleado de los Esforza, como empleado, o sea, le hacían pintar ciertos cuadros al año, tenía un contrato, pero lo que realmente le gustaba a Leonardo da Vinci era inventar. Y otra cosa que le gustaba muchísimo, la cocina, se pegaba todo el tiempo en la cocina. ¿Por qué? Porque su padrastro era pastelero, y entonces le enseñó a hacer cosas con los pasteles, con el mazapán, y él hacía obras de arte con el mazapán. De ahí su afición, todo el día en la cocina y todo el día inventando, porque Leonardo da Vinci era el gran humanista, como el verdadero hombre del Renacimiento, ¿no? Todo lo que aprendió lo hacía bien. Era un figura. Fijaros, inventó una máquina para triturar carne en la cocina, pero trituraba vacas enteras. ¿Sabéis dónde acaba esa máquina? Pues la empezaron a usar aquí. En este patio, cuando los franceses intentaron conquistar Milán, pues metían a los franceses y los picaban. No me digas que esto no es increíble, es alucinante.